El censo tiene varias implicancias formales, oficiales, digamos. La primera es que implica un recálculo de la coparticipación que reciben los municipios. Si los datos del censo están cuestionados o no son los que efectivamente, digamos, se registran en las regiones, obviamente va a, desde septiembre, significar una distribución que supuestamente no correspondería con la población real. Lo segundo es la delimitación de las circunscripciones. Creo que el problema en este momento no es solamente aplicar los nuevos datos de población a la ley de circunscripciones, sino que hay que discutir esa ley de circunscripciones. Hay una sobre-representación de algunas regiones o de algunos sectores respecto a otros. El área rural está sobre-representada y el área urbana está sub-representada. Y el tercer elemento es el pacto fiscal, que debería generarse a partir de los resultados del censo. Habría que trabajar en paralelo un análisis de los datos, de la consistencia de la información del censo, con las observaciones que puedan haber habido. Resulta que en 12 años la población en Tarija ha crecido en más o menos 50.000 habitantes. Sin embargo, acaba de haber un nuevo empadronamiento. El nuevo empadronamiento resulta que en tres años se han registrado 36.000 nuevos votantes. ¿Qué implica eso? Más o menos un promedio de 10.000 por año. Mientras que en el censo dice que hemos crecido 4.000 por año. Hay cosas que no cuadran. ¿Quiénes tendrían que hacer este trabajo en paralelo? Lo que corresponde es que las autoridades gubernamentales le planteen al gobierno una mesa de trabajo, sobre todo al INE, para poder generar un proceso de validación de estas cifras. ¿Pierden por la coparticipación algunos municipios con estos resultados? No, obviamente. En el caso del departamento de Tarija pierden ocho municipios coparticipación. Solo ganan tres. Y en el consolidado departamental hay un neto de reducción de 7.8 millones de bolivianos en el conjunto del departamento.